Ya venga la vida, hasta la vista señor No es lo que quiero ninguna, hasta de la noche ¡Venga la vida! ¡Venga la vida! Mientras la chica volaba, hasta la vista señor Un papá de la puta la, a Maya de Sol Un tanto en el que había acá, viviendo la de señor Andaba en tu cara ya, a Maya de Sol Y bailar, o bailar Y bailar, o bailar Hasta la vista señor Mientras la chica volaba, hasta la vista señor La gente te salutaba, a Maya de Sol Y cuando el frío cantaba, hasta la vista señor Toda la gente bailaba, a Maya de Sol Y cuando el frío cantaba, a Maya de Sol Toda la gente bailaba, a Maya de Sol Una, chico ¡Nos vemos!